Hola, soy Mauricio López. En esta oportunidad les voy a enseñar a hacer fotos de trazos de estrellas. ¿Qué se necesita para este tipo de fotografía? Simplemente un trípode, un disparador y la cámara con su lente. De preferencia el lente gran ocular o fiche. En este caso voy a ocupar un 15mm fiche y una Canon 6D. ¿Qué tips les puedo dar? Primero, yo configuro para mis fotografías ISO 3200, a veces lo hago en ISO 6400 o 1600. Le doy 30 segundos de exposición y siempre uso el F máximo que me permite el lente. De esta manera capta mayor cantidad de luz. Otro tip que les puedo dar es configurar la cámara en modo ráfaga. De esa manera, yo al bloquear el disparador, la cámara cuando termine de hacer una fotografía inmediatamente va a hacer otra. Sin tener que nosotros estar al lado de la cámara para estar disparando una foto después de otra. Lo otro importante es desactivar la reducción de ruido automática de la cámara. Ya que eso en algunas cámaras usa el mismo tiempo de exposición que fue la fotografía y el trazo no saldría cortado. Y como dato adicional les puedo dar que este tipo de fotografía también nos sirve para los timelapse nocturnos. ¿Qué nos queda ahora? Solamente disparar y esperar que llegue la noche. Para después pasar a un software donde vamos a editar la fotografía y hacer el trazo. El trazoIN de working en el tu zijn en el tel jeje y con RichardCourDBCO. El tri del jeje. La guíaests de blanco que llegue tienen más at Magazine, la guía nos izquierdo, nur de la construcción y desde el Isnohu Nick. Espero que estés mirando la información de la máquina. consejos les hayan servido y puedan presentarnos su fotografía aquí en nuestra página.